La batalla continúa en las categorías de vehículos ligeros de las clases T3 y T4 chaleco. López, dos veces ganador de la clase T3 de prototipos, va por el triplete en su Canam. El reciente campeón del campeonato del mundo de Rally Red tiene una nueva compañera de equipo y rival en Cristina Gutiérrez, tercera del año pasado. Impresionante en las etapas, el equipo junior de off-road de Red Bull quiere ahora la gran corona. La escuadra alinea al niño prodigio Seth Quintero, pero también al campeón del T4 el año pasado, Austin Jones. Nuevos colores para Guillaume de Mervius, cuarto del campeonato mundial de campeonato del mundo de Rally Red y ganador de una primera etapa el año pasado. Tiene hambre de más. En sus caminos rocosos y en sus dunas sale Al Saif, tiene la ventaja de estar en casa. El saudí quiere devolver el golpe tras retirarse de la edición anterior. En la clase T4 habrá nuevo campeón, recientemente coreanado como campeón de la FIA T4. En el campeonato mundial de Rally Red, Rokas Vashuskak parece ser el hombre a batir en su Canam de fábrica. Y Lituano también terminó tercero el año pasado, quiere mejorar su rendimiento. El equipo South Racing Canam se presenta con algunos fuertes contenientes, entre ellos el subcampeón del año pasado, Gerard Farrés, pero también el saudíne Yassit Zaidan, ahora en T4 de la australiana Molly Taylor. Y cuidado con la familia Goksal, Marek terminó cuarto el año pasado justo por delante de Michal. Ambos quieren alcanzar el podio.